Gran final en Daganzo. Están jugando Jorge y Paco de San Agustín de Guadaliz contra Edu y Rubén de Torres. Resultado actual 12-10 para los de San Agustín. ¡Tanquilo! ¡Libre! ¡Lafa! ¡Lafa el chapa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡No está la! ¡Off! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que pesada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!